El formato de la historia de los eSports, yo lo he catalogado así. Bueno, lo está llevando el CEO de Valve el formato, Ferran, según nos ha comentado. ¡Qué gilipollas! Por cierto, hay un dato histórico que pasa hoy. Hoy va a ser la primera vez en la historia, al menos en Valorant, que un jugador que ha estado en COI juega contra nosotros en Carmine Corp. El caso de Magnum. Sí, sonrisitas Penkov. Sonrisitas Penkov, sí, COI se va a hacer 55, como la semana que viene, TREX, que será 70. Exacto, TREX la semana que viene, 72-1. A ver, a ver, el Beto, a ver, el Beto. Bueno. Sí. Por favor, no quiero jugar Briss, no me apetece. ¿Cómo podemos ir a la vez, Ferran? Pausa y clic o cómo? Sí, pausa y play hasta que vayamos a la vez. Sunset Icebox. Hola, hola, Black, estamos en Google Beach, eh, Black, recuérdalo. Sí, sí, pero ¿se me hace mejor ahora? Sí, se te escucha bien. Vale. Eh, me molan los mapas. Sunset Bolivar, Sunset, pero no es que éramos buenos. Éramos buenos en Sunset Bolivar. Sí, hace días que no lo jugamos, pero éramos buenos, sí, no se nos daba mal. Por cierto, contra Carmine Corp, que no hace falta decirlo. Muchas gracias, Nerania. Gracias, Nerania, te lo agradezco. Gracias, Nerania. Gracias, Nerania. Gracias, Nerania. Gracias, Nerania, eres mi grande. Gracias. Gracias, Nerania. Nerania, gracias. No sé si recuerdas, Ibai, que Sunset ya lo hemos jugado contra Carmine Corp. De hecho, se han hecho los mismos vetos que el partido que jugamos contra ellos en el kickoff, solo que en orden diferente. El Sunset sí que está igual, el segundo mapa ahora es Icebox, en aquel momento fue Bain, y el Desider en aquel momento es Icebox, en este caso es Bain. El Sunset nos lo ganaron 13-4. Y contra Vitality empezamos perdiendo en Sunset, 9-0 en el kickoff, y luego remontamos hasta el 13-9, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y… Está motivado Kakorp que se juega la vida, por cierto, van los dos, ¿eh? Sí. No, no, de hecho, literalmente… Se juega en todo. Podemos eliminar a Kakorp, ¿eh? ¿No? Sí, 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 sí. Va, 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 venga, que estoy ilusionado. Me cago en la puta madre. ¿Cómo? Que esta panda de cabrones no me ha dado nada para ilusionarme, ya no así vengo aquí en el puto partido ilusionado, tío. Como repíteme esa iWord. Luego dice, Iván, tú eres del Madrid porque ganan. Me cago en tu puta madre, tío. No me conoces en la vida, cabrón. Yo estoy en el pozo embarrándome con Ferra, tío, desnudo, hijo de puta. Repíteme la iWord, por favor. Repíteme la iWord. Repíteme la iWord. Va. Vamos, va, 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 va. No le damos pipas, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. ¿Sabes con esa putada, Black? Que después del 13 de la semana pasada, aunque vayamos ganando 11-2, estoy cagado. ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Cambio de compo! ¡Eh, cambio de setup! Dejamos de jugar en el año 2021 y jugamos en 2014. ¡Oh, cómo me mola la del pelo azul ese que dispara! ¿Cómo se llama? Gecko Neon. Gecko Neon. Es la sala ahí, coño. ¡Oh, y Neon mola mucho! Esta es la compo de Eletics, ¿no? ¡Neon mola mucho! ¡Camo con Neon! Bueno. No, la de Eletics lleva soba. Lleva soba. Y nosotros tenemos a... ... aquello... A mí me gusta la compo. Muchas gracias, Ortiz, muchas gracias. Gracias, Berti. Muchas gracias. Adiós. Es que no estaba de punteadas, es una vaina eso, eh. Por cierto, Fitinho se le acababa a contrato al final de año, ¿no, Ferra? 31 de diciembre. El 31 de diciembre de 2024, Fitinho libre. Si quieres, Ibai, tengo un Excel de todas las regiones cuando es la fecha de vencimiento de los contratos de los jugadores. Si no digo por ficharlo, que en el chat no paran de repetirlo muchas veces. Lo sé, pero si te interesa saberlo, yo te lo puedo pasar. Eso es público en la database de Riot. Es público, de hecho, tenemos aquí un comando Excel, que lo tengo ya. Si quieres, te lo paso. Hostia, hostia, hostia. Este es el contrato, esto. Va, señores. Va, señores, va. Por favor, hay que ganar hoy, tíos. Por favor, no se puede acabar valorando 2024. Es que nos jode el States 2. Es que ¿qué hacemos en el States 2, Ferra? ¿Cómo ha dado los partidos, tío? Bro, jugamos Black y yo algún día. Bueno, me faltaba, tío. La Kill y el Ostense, tío. La Kill y el Ostense ha ganado más mapas en LAN que los que tienes ahí. Eso también es cierto. Eso también es cierto. La Kill y el Ostense fue top 2 de Masters y primera kill de KO en una Masters. Cuidado, que este año en el kickoff hemos ganado dos partidos. Cuidado. Eso es verdad. Va, venga, va, chicos, va, positividad. Va. Vamos allá. Va, pipas, pipas. Venga, va, 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 va. Quiero el chat hoy activo con banderas, ¿eh? Quiero el chat hoy activo con banderas, va. Voy a cerrarme la puerta. Vamos, va, vamos, va. Hostia. Tío, debería venir Quentin a esta llamada hoy. No es G-Koña, ¿eh? Para aportar un poquito de análisis, tío. De valorar, ¿no? Vale, ¿qué minuto hais? Eh, 22, 21. 20, perfecto. Igual es. Perfecto. Vale, bando bueno para Kakorpe, evidentemente, ¿no? Sí. ¿O no les voy a atacar? Vale. Sí, y este es el postplan de Eretik. Plan Teceto y a ver cómo hacemos el retake. Básicamente esto es Viedrama ahora. Vale, pues bien. Vamos a ver. Venga, vamos, Shadow. Como siempre, matando con la pipa el abuelo. Venga, va. Estamos bien posicionados. Va hasta la mitad. ¡El niño, el niño, el niño! Sí, 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 sí. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. ¡Vamos, quiero banderas, quiero banderas, quiero banderas, quiero banderas, quiero banderas! ¡Qué ilusión! Bueno, y les hemos matado, ¿eh? Pensaba que solamente era desactivar, pero sí, sí. Y Shadow ha hecho una triple y ha desactivado la bomba. Se ha cargado ya cuatro puntos de la ulti. Vamos, eh, eh, chicos, que sabemos… ¡Uy, qué bien, Shadow! Vaya pipazo. Gente, vamos a soltar un fuck la gente del chat. Soy el único en momentos de la ronda que solamente mira la cleanfit y no ve nada de lo que pasa en la partida porque no entiende nada y solo veo si es verde o rojo. Literalmente me llaman en ruletas, tío. Solo veo si es verde o rojo, tío. Me la suda todo lo demás. Está Cerezade por ahí, en el stage. Qué grande Cerezade representando, coño, como siempre. La vicepresidenta de Alemania. Va, 1-0, va, eh. Me gusta. Coño, va. Importante sumar en defensa, ¿no, Ferra? Entiendo. Bando malo. Sí, hombre, ahora cuanto más se suma es mejor. Va. Vamos. Por favor, que no llegue la pájara, eh. Pájaras fuera, pájaras fuera, eh. ¡Bien, Camo! Hemos peleado un arma, pero bueno, va. Doble con la Bulldog. Me sirve una barbaridad, va. Ojo, tiene la Bulldog Magnum, eh. Juntos, porfa, si nos abrimos. Gracias. Ya soy yo. Magnum tiene Bulldog, como dice Ferra. Cuidado. Sí. Tres contra cuatro. Starso no tiene utilidad. La hemos liado. La hemos liado. Pero... La hemos liado. ¡Ha matado uno, Starso! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues se ha liado la ronda. La ha visto, la ha visto. Lo ha visto, lo ha visto. ¡Hostias! La ronda está complicada. Bien. Uno para uno. No creo que lo haga Narraid, ¿verdad? Por favor, no lo hagas. Vaya troleada de ronda. Me cago en la puta. Venga. Camo está desposicionado, tío. Camo no sabe. ¿Gurumiño sabe algo? Aprovecho para decir que Narraid también puede hacer la ley del ex. No lo voy a repetir más. Lo digo una vez y no lo digo más. Qué troleada, eh, tío. Pero bueno. No sabe nada, Gurumi, ¿no? No, aquí está suponiendo… Ay, Dios. ¡Vale! Venga, va, salvada, va. Venga, va, salvada, va. Venga, va, salvada, va. Me sirve, Black. Me la pela perder cuatro armas. No, no, me la pela. Salvada, tío, va. Salvada, tío. Vamos a la bonus hiperjustos, las cosas como son, pero esta ronda es importantísima. Sí, pero estamos en defensa, Black, tío. Va. Sí, sí, sí. Cada ronda suma. Groovy tiene mi razón, creo. Os voy a dar cuenta. Bien, Groovy, tío, va. Venga, bien. Venga, va. Sí, es una bonus fake, como está diciendo Bebecaster, pero bueno, da igual. Sí, vamos con lo que podemos. Vamos con lo que podemos. Aquí lo importante es intentar quitar armas, ¿vale? Quitar un par, tres armas sería lo idílico. Hostia, es una bonus de mierda por nuestra parte, pero bueno. Es una bonus, es una eco esto, pero bueno, va. Pero mejor que un 1-1 y un eco, ¿sabes? Correcto, correcto. 1-1 y eco, o sea, es… Esta ronda que, como dice Black, es toda la ventaja para Carmine Corp. Vamos a ver qué hace los franceses. Lo que me gustaría también de esta ronda, que no ha reintusara ulti, tío. Porque si en esta ronda sacamos algún arma y sacamos la ulti para la siguiente, Shadon tiene la suya. ¿Sabes? Y el reintake, en teoría, debería ser más asequible. Venga, va. Esta ronda deberíamos perderla, pero claro, sacar esto Black es medio bando. Imagínate, en defensa 3-0. Shadon tiene 2, para reclick. Ese mapa no es que sea un mapa tan atacante, ¿sabes? Suele ser un mapa de 7-5. Pensaba que sí, pensaba que era 8-4 o 7-5. No, 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 no. Es un mapa que está compensado, la verdad. Nosotros atacamos bien aquí, hay que decirlo en Sunset. Al menos los recuerdos que tengo. Claro, nosotros gambleamos que van a acabar en B. A ver si suena la flauta, pero ellos van a acabar en A. Ibai, nosotros somos un equipo mucho más atacante que defensivo. Es que eso es lo que te iba a decir Black, en todos los mapas. Es que defender no sabemos. Bueno, al menos gasta Narrit la definitiva para asegurar el set que tenían limpio. Eso bueno. Lo que dice que ellos no tengan visión de rayos X. Algo es algo. La ronda está casi perdida, pero bueno. A ver si podemos quitar algún arma. Vamos a ver. Y Narrit, ¿qué planta para volver a ciclar la ulti? Tampoco van a guardar nada. El único que me gustaría... Claro, no vamos a guardar nada. No vamos a estampar el punto, ¿no? No, no, no. Que van a ciclar la ulti. No, no, no. Iba a estamparnos, literal. Vale. Yo, de hecho, en caso de Shadow, ni tiraría la ulti. No quiero que le regalen orbes a un conjunto de Carmine Corp con una gestión de utilidad... Vamos a ver. Yo me estamparía con la bomba sin dejarles orbes, como hizo Ulises. Totalmente de acuerdo con él. Sí, sí, sí. Para que no pillen puntos de ulti, ¿no? Eh, la putada de ellos es que sacaran Flawless y tendrán economía para 3-4 rondas, pero prefiero eso a... a darles orbes para la ulti, la verdad. Bueno, vamos a estampar. Ahí vamos. Ronda para Carmine Corp. Que no van a poder matar a nadie. No creo, ¿no? Hostia, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¿Te imaginas? No, no, a lo mejor quitamos armas, pero en The Fills, míralo. Bueno, 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 eh. Claro, claro. ¡Hemos quitado 3 armas! ¡Tres armas! ¡Hostia! ¡Hostia, qué troleadas! ¡Qué troleada de Carcorp, tú! De Carcorp, troleada total, porque se ha ido bastante pronto. Yo estaba pensando que si llegamos a seguir desactivando, cuidado, eh. Bueno, imagínate quitar 3 armas y la ronda. Te vuelves loco. No, no, muy bien. Se iba la cage, pero... Muy bien, muy bien. Muy buena ronda. Muy buena salvada, va. 3 armas y la ulti de la raid. Y Shadow todavía la mantiene, así que guay, sí. Y mira, de hecho, gracias a lo que acaba de pasar, mira, Sin lleva a Bulldog. No, no, es una bonus black que es como si te hubiese sacado la polla matando, ¿no? Básicamente. Sí, está bien, está guay. Y aparte, no ha estado casi Orbe, ¿sabes? Bueno, uno por uno. Bueno, uno por uno. No tienen humos, eh. No tienen humos, es bueno. Pero por eso ellos solo imagino que van a reaccionar rápido, ¿no? ¿O qué? Deberían. Aquí el que no debe morir en la vida es Shadow. Y está muy agro, tío. Pero no es una mala noticia. Esa que tengan ahora mismo ligera superior por el control de mapa que puedes ejercer en un 4 para 4. Muchas gracias, Alex. ¡Oh! Pero nadie mira el Bow. Una doble. Joder, guardar, guardar, guardar. Sí, 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 se ha guardado, guardar. Sí, Black, está súper alto. No sé cómo bajarte en Google Meet, tío. Qué putada. Estoy alto. ¿Qué es el Bow, Ferran? O sea, habla si quieres, bajo. No sé cómo bajarte. Google Meet se puede bajar. Y ha entrado como si nada. Magnum se ha llevado esas dos kills gratuitamente. Y Movistar Koi, que va a... No te preocupes, me alejo el micro o hablo más bajo. Intento... Un super buen micro. Bien, has metido las dos... Ah, te rayas. Pero ahora, cuando el juego consiste... Sí. En tener que... Moveros a Skype. No está... No está haciendo... A ver, quiero ver... El planteamiento... Quiero ver lo que ha pasado. Un rollo porque... Que Magnum saca una doble por el Bow... Yo sabes lo que quiero que ha pasado. Y yo si no habría nadie mirando el Bow. No, yo creo que se han saltado del humo, tío. ¿Había un humo? Diría que sí. Si nadie estaba picando el Bow, somos unos trolls. O sea, si no hubiese un humo... A ver... Es que no me he dado cuenta. Se puede intentar pelear la ronda. Veremos si prefieren eso. El Bow y Valle es lo de A. Ah, disculpa, chavales, que no estaba viendo el este. El túnel de la derecha me lo había visto. Sí, el túnel de la derecha, correcto. Vale. A ver... A ver, aquí, uno por uno. Mamma mia, tú. Vale, es una oleada histórica. El humo ha llegado tarde. Ahí va. Ya me daba la sensación que había algo raro. No pasa nada. Bueno, pero si me llega el humo, Black, las kills son gratis, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero ha caído justo, ¿sabes? Así pues mal timing. Mal timing. Bueno. Vamos a ver, señores. Echo por nuestra parte, ¿no? Bueno, dos bandas al giro ahí, ¿no? Un poquito. Sí, la banda que hemos guardado antes. Camo tiene los dedos mágicos. Los deditos mágicos. Los dedos eléctricos. A ver, por toda la info que está pillando Camo, deberíamos saber qué está en torno a B. El caso que he hecho, yo creo que van a frisear para que Camo pierda la ulti. ¿Cuánto dura? Nada, ya. Oye, ya, 15, 10. Ya está, fuera. Ya está. Ya no tiene ulti. Bueno. Bien con la pipa de COI. Comprenla, amigos, en la tienda de Valorant. Qué bonita esa pipa de COI. Nos hará ganar esta ronda. Veanlo ahora. Bonita, bonita, bonita. Más 10 de Firepower. ¿Habéis visto? Vamos a ganar la ronda. Tenemos la info ya. Bueno, tenemos info, al menos, ¿no? Ha entrado con los dedos mágicos, ha visto cosas, intuimos cosas, ataque lento, yo qué sé. Va. Ataque muy lento de Kakarro, de hecho, sí. Van a acabar en B. Gambleamos B. Cuidado, van al stack, ¿eh? Hostia, la lectura nuestra es buena, ¿eh? Y tiene sado absolutamente todo, ¿eh? Vamos a ver si ganamos tiempo. ¿La piña rompe el cable? La piña no ha roto el cable. ¿Starso? Bien, bien. ¡Cretal, tío! ¡Bien! ¡Qué buena leída! ¡Qué buena leída! ¡Qué buena leída, va! Qué bien. ¡Me comieron el stack! ¡Sí, señor! Joder, qué bonito es cuando se comen el stack, tío. Muy bien. Qué bonito es cuando se comen el stack, tío. Qué bonito es cuando lees lo que hace en el Valorant. Qué bonito es el Valorant cuando juegas bien, tío. ¡Buah! Qué bien. ¡Uy, qué triple de Seidos! ¡Ojo! Las cinco bajas las han hecho entre Seidos y Starshaw, ¿eh? Tío, ¿por qué no pasaba esto? Qué grandes, vamos, va. Oye, 3-2, ¿eh? Recordemos que era una ronda solo con dos Vandals. Es verdad que ha gastado la ulti, Camo, pero bien. Bien, bien, bien. Y de nuevo, importante, que aún tenemos la ulti de Sado para hacer retake, la de Seidos para recabar infos. O sea, no estamos mal. Hostias. Se ha motivado, ¿eh? Vete, Camo, vete, 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 vete. ¡Camo! Calentada, ¿no? Calentada, ¿no? Hemos… Todos. O sea, hoy están todos. Ha pasado cosas raras ahí, sí. ¿Qué ha pasado, Ferran? Nada, que ha tirado el Gecko la flash del tiro en ellos a Predic de otro pusho de Camo. Camo estaba cegado. Ahora nosotros queremos hacer el retake de la zona con la paranoia. Y nada, básicamente que Camo ahí… Yo creo que iba tan atacado, tan atacado, tan atacado que no ha sabido vaquear. Ya. Bueno, es el estilo de Camo, ¿no? Al final también, ¿no? Sí. Duelista, agresivo, es el que más se entrisaca. A ver, bueno, hay que creerlo como es. Claro, y ahora nosotros vamos a stackear en A. O al menos estamos con todos en A. Y no está en A. Y ellos van a la chita que hay una vez, sí. Eso es lo que tiene cuando te la juegas prácticamente a stacks, ¿no? Que habrá veces que aciertes, otras que no. Y aquí no hemos acertado, ¿no? Bueno. Y aquí no. Ah, qué cagada. No sé si Saddam no ha recogido la ulti, no entiendo. Gurubinho no puede sacar nada, ¿no? No. Lanzana Raid, que está a dos puntos de la ulti, ¿eh? Va a tener dos ultis en seis rodas. Vamos a ver cómo lo quieren plantear cuando vemos ya directamente… Y otra vez están haciendo el post-Planderetics. Y cinco contra cuatro encima. Y cinco contra cuatro. Hemos cerrado nosotros Market por si había un lurker de ellos, cosa que no va a ser del caso. Y nos vamos a guardar. Me parece bien, me parece bien, la verdad. Bueno. Me parece bien porque es suicidarte en el punto. Bueno, tres-tres. Sí, no, sobre todo porque si te fijas no tenemos ningún tipo de utilidad. Saddam no tiene ni Moss ni tiene Flash. Es más de lo mismo por parte de Starshow. Iba a ser muy difícil. Es entrar a morirlo, Black. Es entrar a morir. Es ir al matadero. O sea, me parece que hay veces que la dinámica esta de guardar te hace bola y la acabas cagando. Pero en este caso yo creo que lo estamos haciendo bien. O sea, la doble banda, el de antes nos ha dado la ronda. Ahora guardamos cuatro y en defensa eso nos va a permitir tener muchas más rondas. O sea, fíjate la economía que tenemos, ¿sabes? O sea, hay tres personas con casi cuatro cash. Sí, y que al final, Black, come on board el primero, te la juegas a un stack en un punto, van al otro y no tienes utilidad para entrar. Claro. Has perdido la ronda. Es lo que te has dicho, somos un equipo bastante mejor atacando que defendiendo. Vamos a ver si sacamos una defensa decente y si seguimos atacando bien para poder pelear el mapa. Vamos a ver. A mí me gustaría cuatro o cinco ronditas y a partir de ahí ya… Sí, sí, sí. En Sunset, de momento, hemos atacado bastante bien lo poco que hemos visto. Hoy esperemos que no haya pájaro. Mira, otra agro más, en A. Agro medio. ¿Y cómo lo vas a simplificar? Pues así, cuidado con el cable, que se lo van a comer. Pues… que tenían vía libre por medio y ahora retickeamos medio. Vale, bien. ¡Bien! Cuidado. Cuidado, vale, chileamos, chileamos. Zimbabé, ¿no? No, en Tails. ¡Oh, Dios mío! Ahora Freebe. Saben que tienen Freebe. ¡Ay! Y Narraig que va a tener ulti. Sí. Pues un dos para cinco a un dos para dos. A lo mejor dicho, un cinco para dos, un dos para dos. Sí, tiene la ulti Narraig y tiene la flash también Narraig, ¿eh? A ver cómo quiere resolver un conjunto de Movistar Koi, que podría anotar aquí perfectamente la cuarta… Por huevos tienen que fakear… ¡Ay, voy! Y Shin va a dar toda la vuelta. Pero tenemos humo, entiendo. No sé si esto es bueno para ellos, ¿eh? Yo creo que sí, porque no se van a esperar que esté sinurkeando, creo yo. ¡Míralo! ¡Ay, voy! Ahí está. Bien. Bueno, pues yo creo que ahora va a tocar pausita, ¿eh? De un cinco para dos a un dos por cero. Putada. Sobre todo la ronda… O sea, el tradeo ahí de Shin no está del todo mal. El problema ha sido la quilesa de Seidos. La quilesa sobre Seidos te pierde la ronda. Esta. Esta. Nighttime, de momento. Bueno. Han cambiado las etapas. A lo mejor Barbar ha visto eso y ha dicho sin más. Vamos a ver si esto les termina de funcionar. Un conjunto de Koi que ha seguro de hoy a tres rondas. Sí. Sí, Bogdán que se va a parar y la agresiva la hacemos ahora por B-Main. ... podrían llegar a hacer daño a Carmen Corp. Un par más estarían bien. Y fíjate, esta agresiva… Hostia, pues Kamo una bala. Y Grubi sigue puseando. ... tiritando, pero Grubi se ha colado. Grubi se ha colado, aunque parece que se lo esperaba. No sé coño de la búsqueda, chavales. No, y se lleva las manos en la cabeza a Grubi, ¿eh? ... que acaba con Grubiño. Se queda Kamo a cuatro puntos de vida. La ronda que vuelve a estar un pelín complicada para Movistar Koi. Y tanto que está complicada en esta... ... de juego ahora mismo. Tío, últimamente el ataque de esta peña se está haciendo. Conseguimos un aquel en un side y nos vamos al otro, ¿sabes? Si sabemos leer eso. La lucha llega desde el medio con Kamo debilitado a cuatro puntos de vida. Les podrían llegar a cazar por las... Pero es que vamos de gambleada en gambleada, cabrón. ... se están dividiendo por el tenor. Kamo que viene a ganar el ángulo se queda holdeando hasta... ¿Kamaki tiene opción de hacer algo o no, no? No, porque hay un cable. Empieza ya a ganarte renochado. Y está a cuatro de vida. Te digo que esto va a ser otra de guardar, ¿eh? Tres instantes por parte de los galos. Ahí el plantellá que va a ser... Dudo que lo intentemos esta ronda. ... tocará jugar por completo al retake al conjunto de Movistar Koi. Se ha encontrado con el cable Kamo y llega al plantel de Karnalito. Estando un tío a cuatro de vida... ... vuelta al mundo en 90 segundos. Tienen que buscar... Es que encima vamos... ... tres por la espalda. Llega la flash Kamo que sigue esperando. Ulti de Sadu, claro, la ulti de Starzo para que se le vaya el cable. Es buena. Es mala, no es mala, no es mala. Pero se lo huele. ¡No me la puedo creer! ¡Se lo huele! TNT no era mala. Claro, porque ha visto la ulti y ha dicho que no me quita el cable. No era mala. TNT. Entiendo, entiendo. Claro, es decir, tiras la ulti para quitar el cable, pero el que ha puesto el cable también lo sabe y se da la vuelta. Efectivamente, haz todo rápido. Ah, qué lástima. Al menos intenta, chicos. Se proponen cosas. Bueno, si llegan a limpiar a Tomás y ahí hubiese habido algún no. Alguna chance de algo, ¿no? Tienen mucha firepower los de KCorp. No hay que olvidar que fue el mejor equipo de Europa en el kickoff. Es verdad que ahora han empezado 2-2. En la Masters. Pero hicieron top 5 o 6 del mundo, ¿no? Y el mejor equipo de Europa, que ahora les ha costado algo más. Pero bueno, esta gente obviamente da... Da balas. Bueno, de hecho, van 2-2. En caso de que les ganemos hoy por algún casual, se meten en un follón gordo, ¿eh? Sí, pero en caso de que nos ganen, están bastante bien. Pero en caso de que nos ganen, se los seguirían jugando la semana que viene contra Vitality. Hay contra Vitality y contra Heretics, pero están bien. O sea, si nos ganan hoy con meterle un mapa a Heretics, les vale, creo. Y Heretics tendría que ganar a Kakor. O sea, se la juegan en mano a mano, ¿no? Heretics se la juega también, sí. O sea, sería un mano a mano entre Kakor y Heretics por pasar. Correcto. Bueno, vamos a ver si les hacemos un favorcillo. Otra agro. O sea, me parece bien proponer agros. O sea, no lo veo mal. Pero claro, cuando lo propones siempre, te lo esperan, ¿sabes? Pero yo me parecen bien los cambios de tiempo. Me parecen bien hacer según qué cosas, tener personalidad en la defensa. Pero claro, cuando desde 9 rondas has hecho 9 agresivas diferentes... Hostia, es raro porque te van a esperar desde atrás, ¿sabes? Está libre. Está libre. Cero complicaciones. Ya. Pero más allá, más allá. Más allá, porque si te das cuenta, hemos metido ronda de pistola en la eco y la gambleada. O sea, todas las rondas que hemos hecho en la puta agroena nos hemos comido un nabo. Ya. Está. O sea, hay bárbaro que decir, ya está, está aquí. Pero si te fijas, es tan fácil. Uno de ellos te va jolteando a la izquierda, el otro a la derecha, pam, pam, dos muertos y a guardar. Sí. Sí. No les podemos facilitar tanto las rondas, tío. O sea, que me mola, ¿eh? Es rollo el querer llevar el tempo de la partida y tal, pero creo que hay que saber cuándo dar una marcha más y cuándo tal vez esperar un poquito más atraso o desacelerar. ¿Sabes? Bueno, por lo menos te mola, Ferra. O sea, significa que mira, algo positivo se puede sacar, ¿no? Dentro de que es verdad que, claro, si intentas cambiar el ritmo y manejarlo y te sale mal todo el rato, pues bueno, al final no dejas en un 3-6, ¿no? Pero bueno. Habéis entendido el mensaje. La cosa es que importante era ganar hoy. Uy, va. Bueno, a mí lo guardamos. Y sacamos kills. Sí. Obviamente, quitarles armas les da igual, ¿no? Porque tienen dinero para todo el bando. Sí, tienen dinero, de seguridad. Pero bueno, por lo menos guardamos las armas, tú. Algo es algo. Va, venga, a ver si acabamos con 4-5 ronditas, tú. Yo qué sé. 4-5 está guay. Está guay. Frame out de Bárbara. Bárbara Sada. Sí, sí, sí. Bien pedido ahora, bien pedido ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bárbara Sada. Pausa y no se mueve. No, no iba a hacer la trima. No sé de qué me hablas. No iba a hacer la trima. Hoy en este time out, entiendo que Barbar… O sea, no sé qué indicación le da. Grubiño hoy está jodido, además. Es verdad que el rol con homen es jodido, pero es lo que decía Ferra. Creo que ha habido momentos que se llevó las manos a la cabeza. Creo que ha sido porque la han matado dos veces seguidas nada más iniciar la ronda. Imagino que debe estar un poco frustrado. Al final también acumulas un poco lo de las semanas anteriores y cuando vuelves a empezar mal en stage, pues te deben venir un poquito los fantasmas del pasado. Pero bueno, no dejar de ir con un homen. Al final, bueno. Y fumad a lo de Narreit, eh. Ha sacado tres ultis en nueve rondas 11-4. El único import que hay en toda la liga, el único que es de fuera de Europa. Ahí está. Ahí está 11-4. Una de las claves, ¿no? También de Carmine Corp para ganar el kick-off. Pero si lo del cartel, digo, hombre, creo que esa es su madre. Es un jugador que juega muchísimos agentes. Es muy bueno, es un buen flexor. Da igual de lo que juegue. Hoy nada que decir, ¿eh? A estar suicidados. Como decía Ferra, ha habido una ronda donde han matado a los cinco. Sí, eh. De momento hay los veteranos que están dando un poquito más la cara. Pero vamos a ver, se acabamos bien el bando y luego en ataque, como decía Vlad, siempre hemos sido un ataque, un equipo dentro del desastre que tenemos, bastante mejor atacando que defendiendo. Así que... A ver si nos podemos agarrar un poquito a ellos. Pero sí que es verdad que la sensación de algunas rondas es dura. Cuando queremos jugar agresivo y nos meten dos mochas simplemente por cruzar la pared. Y si te das cuenta, Ibai, ahora no se juega agro. O sea, es verdad que hay esa semi-agro con el one way y el humo de grubiño en A para ganar todo A y permitir rotar al Gecko. Pero si te das cuenta, Bárbara ha dicho, oye, brother, está bien que pusiemos, pero chill, por fa. Bueno, aquel drama que tienen ulti de Keio, tienen ulti de Gecko, ulti de Reis. Muy difícil de parar eso. De hecho, tienen planta free. Bueno. Bueno. No, ulti de Reis, ¿verdad o no? Ay, qué lástima. A 40. Le ha tocado, le ha tocado. Y fíjate, y ahora se viene el postplan Bayeretics, la cámara, tiene CMD Anular Magnum, la cámara menos la han roto, y se viene Vietnam con las trincheras y el ataque en a Palm. A ver si le damos alguna bala. Pues va a ser que... ¡Oh, sí! ¡Llegamos! ¡Oh! 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 Ya está, ya está. Ya está, ya está. Se acabó, se acabó. A guardar, a guardar, a guardar, a guardar. La flash había cegado a cuatro, bro. A cuatro la flash de Starsho. Madre de Dios. Nos falta un puntito de fair power, eh. O dos, la verdad. Ahí ha visto a todos y ha empezado a sprayer diciendo que llevo al que pueda, ¿sabes? Sí, sí. Pero nos falta aún... Nos falta unas marcas más de fair power. Al final, Ferra, es verdad que el valor, obviamente, es un juego súper estratégico y que el coach es súper clave. Pero es verdad que es verdad que ese puntito de fair power, de calidad y de talento que decide muchas cosas en los juegos. La cosa como son. Siento que en los esports no se habla tanto de esto, Como en el fútbol y otros sitios, ¿no? Aquí se habla más de estrategias, de humos, que al final es clave en el juego. Pero luego es lo que dice Ferra, ¿no? Ese puntito de ser muy bueno, hostia, también se nota. También se nota mucho. Pero bueno. En fin. 3-7. Tenemos bye. Siempre negativo, nunca positivo. Tenemos compra, vamos. Eso lo dijo Van Gaal, ¿no? Lo de siempre negativo, nunca positivo. Correcto. Algún periodista que estaría triste. En ese momento. ¿Te imaginas una Vandal que fuese hecha de tochos? Puta olura. Molaría, ¿cómo está? Está ya, Luis, es jodido. Hay dos equipos españoles eliminados y un tercero que podría caer también. O sea, que es verdad que... Y es que estábamos en el mismo grupo. Puede dar la casuística de que los tres equipos españoles estemos eliminados. Al final, para el streaming y para los caster, pues bueno, a ver. Ya sé. Ver que Futi vivía el dominante VCTMA supongo que era un poco gracioso. De hecho, ahora mismo está la... ... que han sido espoteadas por parte de Starz o están comiendo el... Tenemos mucha info, ¿eh? Tenemos mucha info. La agro, medio, migra. El problema es que la rey no la esperamos. No la esperamos ni de coño. Bueno, ahora ya sí, ahora ya sí. Vale, y hemos disparado, ¿no? Perfecto, sí, perfecto. Vale. Ahora el caso es que tienen 30 segundos y yo diría que van a ser splita. Sí. Bueno, todo lo sabe, de hecho. Lo sabemos, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Shadow. Buena explosión de relé. ¡No! ¡Hostia puta, tío! ¡No esperemos a la... ¡Hostia puta, tío! Se han abierto los desellos. Tampoco hay... Ya, no se puede hacer nada cuando se abre. No hemos dado una bala ahí. Bueno, es lo que te digo, Ibai, hay que matar. Ay, Dios mío de mi vida. Pagamos una bala. Seara otra vez plantada. No, no, pero de uno en uno no, bro. Joder. Pero a guardar ya, bueno, sí, para última bala. A guardar. Se me recuerda mucho esto al javen mítico Ibai, ¿te acuerdas de que siempre se guardaba, el año pasado? Esta ronda era muy jugable, ¿eh? Sí. Bueno, Ibai, pues pegar las balas, bro. ¿Qué quieres que te diga? A esta ronda era pegar balas ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero por eso te decía antes, Ferra, que la estrategia era el balonante súper clave, pero que hay un momento que hay que ganar duelos. O sea, que tampoco... Si tú de estrategia a Ferra saldrás, sabrás un huevo, pero te pones contra Vitality y bueno, pues te sientes un gilipollas. Te sientes un gilipollas. No sabes ni dónde estás. ¡Va! Vamos a ver. Bueno, una lástima. Por la última... Última y pipa estamos dentro, va. A ver, la repe. No hay repe. ¿O sí? No. Se agarrar las pones, imagino, ¿no? Realización. Bueno, no hay repe. Hostia, se me ha caído la cuchara. Bueno, no hay repe. Tenemos cuatro ultis. Cuatro, ocho y pipas. La maldición del cuatro, ocho. La maldición peruana. La maldición... Segoviana. Se cumple el destino. Como en el chat siempre dicen maldiciones. Hay maldición para todo. Tres nueve, dos diez, uno... Oye, y si la jugada en este mapa es que Carmine Corp nos haya ganado 3-11 y el coach de Carmine Corp vaya a pedir un timeout, ¿qué va a ser? Bueno, pues... Oye, eso tal, gente. Vamos a ver. Camo. Camo. Tenemos ultisado. Tenemos cuatro ultis. ¿Camo? Bueno. Bien, Camo. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto, sí, sí. Que podían ser dos. Déjate historias. Magnum fuera y ha tomado por culo. Tenemos un retake súper bueno, tío. ¿Trolearemos? Queda un minuto todavía muy largo por delante. El humo que les impide... No hay cable medio. Que alguien mire medio, por favor. Gracias, Camo. Como nos maten por medio, sí que me voy a pegar una chinada de época. Pues pégate ya la chinada. Hoy total es el último día de clases, como el álbum de Mora. Por favor, ¿alguien puede mirar medio? A lo mejor que hemos planteado el retake rápido y nadie va a mirar medio. ¿En verdad nadie va a mirar medio? Pero esto... Bueno, no pasa nada. Buen retake, Camo, va. Bueno, bueno. Y uno buceado, uno buceado, uno buceado. Uno buceado, mátalo, por Dios santo. Venga, bien, Camito. Sabemos dónde están los dos. No. Bueno, a cinco de vida, Camo. Vale. No, 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 esperamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Llega. Sí, no. Black, sí. ¿Black llega? Sí, 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 sí. Este por ciento, este por ciento. Menos mal. Bueno, la última, la psicológica. La metemos pipa, estamos dentro, va. Venga, va, psicológica, va. Sudando sangre para meter las... Joder, sudar. Pero el Ankela, cuatro segundos, ferra, cabrón. No me jodas. Tú pensabas que sabías el sonido de la mierda. No, pero es que no escucho nada. Porque en el término hay sonido que ha sido el juego. Y con el humo no veía nada. Bueno, ha ganado Camo esta ronda, porque le ha salido dos cubones, básicamente. La verdad es que a cinco he evitado hacerse a casi dos. Grande, Aymar, muchas gracias por la subcrack. Te lo agradezco cuando meto. ¿A mata a todos Camo? No, a cuatro. A cuatro. Último grubiño. Gracias, Camo. Gracias, Camo. Bueno, cuatro, ocho pipas y atacamos. Sinceramente, Black, no nos veo fuera. ¿Qué quieres que te diga? En teoría somos mejores atacando, en teoría Sunset es más ofensivo que defensivo. Vamos a confiar, chavales. No nos queda otra. Medio mapa esta es la ronda de pistolas, tío. Medio mapa, porque si metemos ronda de pistolas, es un hipotético 9-6. Y muy bien Camito, eh. La verdad es que sí. Acaba de ganar una ronda el solo. Y las rondas aquí en KOI son caras de ganar. O sea que... Estaba un poquito apagado. Lo habían cazado ahí en muchas agresivas. También es el estilo de Camo, muchas veces. Hay que entenderlo. Si hemos ido a dominar A, no nos ha salido. Hostia, ellos la gamblean para A otra vez, eh. El cuchillo es bueno. Silencio. Si el cuchillo lo timea bien, me parece que lo va a timear justo cuando se vaya al one way. Si va a ir al one way, va a tirar el cuchillo y van a ver a cuatro. Otro one way. Vale, bien. Bien, Camito. Vaya, la chita lleva el amigo polaco, tú. La princesa Fiona que ha caído y ahora la defensa... Princesa Fiona, ¿qué cojones? Está ya. Piensa que también Black cada partido lo harán dura cuatro horas en Berlín. Deben estar allí los cojos. Han llegado allí a las dos de la tarde y son las nueve. Bueno, pues la van a darle en B y les va a salir. Y les va a salir. De hecho, cuatro en B. Pues le va a salir. Ahí está Kakor, jugando a la ruleta. Nos van a esperar todos aquí. Por lo menos son uno menos. Algo es algo. Esta supinezno de la habilidad. Todas las utilidades. El cuchillo pilla a nadie porque la han roto. Vale. Se tiene que ir. Tomás y Sadous ha muerto. Y van a matar a Carnalito y no planta a nadie. Madre mía. En 15 segundos. Esto es tu, Ordai. Hay que ir ya. Bien, Camo. Pues hay que entrar, ¿no? Hay que entrar, ¿no? Sí, sí. Hay que entrar. 15 segundos. Están arriba con la flash, bro. Están arriba con la flash. No vamos a aplatar. No vamos a aplatar. ¿Qué estamos haciendo? ¡Hostia, Camo! ¡Uno más, uno más! ¡Ate a ese hijo de puta! ¡Hay que correrle! ¡Menos mal! Ya está, ya está. Bueno, eh. Joder, tío. Sí, sí. Pero ganada. Eh, pero ganada. Barrizal, eh. Esto es Barrizal. Esta ronda ha sido Barrizal. Va de volver a ganar la ronda a Camo solo, eh. La kill de la ronda es la que Camo, cegado, mata al tío. Sí, sí, literalmente. A ver si la ponen. A ver si ponen a Camo flasheado sacando la kill. Esta. No, esta no. Esta. Esta. Toma. Ah, se le ha ido la flash un poquito. Da igual. Oye, nos ha costao… Eh, eh. Nos ha costao un poco ir a por este, eh. Black. Eh… Te hemos estado ahí un segundillo, eh. Te hemos estado ahí un segundillo ahí, eh. Yo he visto que quedaban cuatro segundos. Spike… dropeada. Bueno, lo queríamos asegurar. Oye, eh, 5-8 y Pipas ganadas, tú. Ya está. Oye, ¿puede ser que Shadow de las tres kills que lleva las ha sacado en Pipas de primera ronda? Sí, creo que sí. Creo que no ha matado a nadie con el arma. También te digo, Shadow suele matar más de lo que le toca, así que bueno… Ya, ya. ¿Qué? Que… Neone, y espérate que esto no ha acabado. Llevamos 5-8 y atacamos. Calma. ¿Qué hizo Ulises de las calabazas? No sé, que está diciendo de Black el españolito. Sí, y no sé qué ha dicho de que se transforma las calabazas. Por cierto, Camo ha matado a siete en dos rondas, ¿eh? Está enchufado y encima ataca. Va, vamos, Camito. Vamos, Camito, va. Vamos, Camito, va. Rookie recordemos, Camo. ¿Cuántos años, eh…? 19, pero 19 años polacos, o 18. 18 años polacos, que son como 35, básicamente. Efectivamente. Sí, porque seguidos a lo mejor tiene 22 o 23. Y tú le ves y parece un padre ruso que lleva ya divorciado a 20 años, el hijo puta. Que rompe árboles a machetazos. Bueno, bomba plantada, 5 contra 4, ronda que debería ser para nosotros. Señores, es verdad que somos muy autocríticos, incluido el chat. Estamos en el partido. Esto también es una puta realidad. Estamos en el partido, va. O sea, yo una vez pasa la defensa, ya ahí es cuando me empiezo a ilusionar, ¿sabes? Vamos, va. Y con Camito enchufado, va. Kakor, que obviamente se va a estampar. ¿No nos quieren dar puntos de ulti? ¿Qué van a hacer? Se van a suiciar a la bomba. Ahí ya se van a suiciar con la bomba, sí. Qué putada. Pues qué putada. Bueno, putada o no, tenemos cuatro rifles para la siguiente ronda. Sí, sí, sí. Y Shadow, por la economía que tiene, puede comprar Vandal. Sí. Bueno, pues se suicida para no darnos ulti. 6-8 y tenemos dinero. Señores, ronda clave. Yo compraba Vandal o Phantom, se la daba a Camo y que Shadow juegue Bulldog. Va, eh. Bonus, y no es mala bonus, eh. Qué lástima, porque Camo tendría ulti, pero no creo que la utilice, ¿no? La ulti de Neon se suele utilizar. No, esa dos, esa dos. No, pero digo que si hubiese matado en esta ronda, tendría ulti. Ah, sí, claro. Y yo te digo, Ferra, si tiene ulti, no sé comprar armas como Jet o cómo funciona. Sí, se entiende que sí. El problema de Neon es que tienes que utilizarla cuando sepas que hay acción, ¿sabes? Vale, vale, vale. Si no matas, se te descarga la alegría. Se te descarga, o sea, es como te skipeando Reset, ya. Sí. Sí. Bueno, pues, oye. Muy buena, muy buena. Me gusta lo que veo. Sí, pero hay tres en A, eh. El caso es en la espalda. Vale, no ha muerto. ¿Entramos? ¿Nos lo comemos? No, no. Ah... Vale. Bueno, bien, Camito. Oh... Y Narito ha matado con el Moshpita, Grubiño. Joder. Bueno. Ay... Noo, qué putada en ti. Estarse arriba, porfa, arriba, mental arriba, mental, por favor, vamos. Y ya le he pegado un puñadozo a la mesa, estarse, va, porfa. Ah, me ha hecho puñetazo de frustración de ahí. Sí, sí, por eso, por eso. Venga, va. Ha sido ronda bien planteada. Sí, una putada quitar solo un arma, la verdad, pero bueno, está bien. Vamos a comprar, señores, va. Vamos a comprar, señores, 6-9, va. Empieza el bando atacante. Una lástima, hemos quitado muy poquitas armas, pero bueno. ... bando en el que había ronda de pistolas y la de regalo, que antes no fue tan regalo como ahora, y nos vamos a ir ahora con el 9-6 en el marcador a la primera... Sí, pero ahora atacamos, Ulises, vamos a confiar en que esto cambie, va. Vamos a confiar en que esto cambie, va. ... más ha sufrido, más ha flojeado... Va, compramos, ahí está, cinco vandals, Cambo que tiene ulti también. Va, ya a jugar. Sí, Shadow y Grubiño están muy flojitos. Bueno, y seguidos también, porque seguidos es verdad que... ... que te diría que en una ronda mataba a tres. Desde ahí no ha aparecido, que es verdad que no deja de ser un agente, ¿no? Con Cypher, pero bueno, que es lo que dice Ferra. Van a farmear los orbes TBI de A para entrar con ulti. Nada, entiendo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Obviamente es el IGL, siempre tiene impacto. Desde las sombras se está liderando. Ah-ah-ah. Un poco lo de Ingel, ¿no? No necesita matar. Si puede dirigir a sus compañeros y veremos... Cuidado con la agro de ellos. A ver, está teniendo impacto porque lleva 7 asistencias. Tampoco vamos a ser malos, pero cuidado. Nos tenemos que abrir a la vez. Tres, dos, uno, al contact. Bueno. Vamos, tocamos. Que va a acabar muriendo. A manos de Martin. Llega el cuchillo. No hay nadie en el codo. Y ahora OneWay. Qué bien lo ha hecho Kakorpa ahora. Sí, ¿no? Sí, ahí, a ver, ahí, lo metódico, tal vez hubiera sido limpiar el ángulo, pero el cólera y el contacto. Así que si vas contact, te comes la bala y te jodes. Sí, sí, definitivamente. Lo ha hecho bien Kakorpa ahí, ¿no? No, simplemente que nosotros, en vez de limpiar el ángulo con una flash o con alguna utilidad, hemos decidido limpiarlo a contacto con el pecho, ¿sabes? Pero yo tampoco hay mucho más. Bueno, buena presión, rompiendo la cámara ahí. ¿Qué está bien? Tal y como está Groovy, yo creo que vamos a acabar en A, pero bueno. 12 segundos, chicos. ¿Qué ha pasado con el Google Meet? No, que no hay tiempo, que no hay tiempo. ¿Hola? No, pero que no queremos plantar, yo creo, ¿no? Hola, hola, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Vale, 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 Diego, ¿qué cojones? Ahí guardamos. Sí. Claro, sí, sí. Ahora, estaba diciendo que se han quedado sobaos, pero yo creo que no queríamos entrar. Oye, oye, oye. Yo creo que nos hemos sobao, yo creo que nos hemos sobao, eh. Va, que no es el counter. Va, va, que lo de guardar se lo dejamos a Mopoz y a Daviji, va. Venga, arriba. Hostia puta. Hostia puta. Pero como no va a estar mental down, ¿qué ronda ha sido esta, loco? Ya, porque luego ni siquiera guardas armas. Es que guardamos todo el rato, coño. Mira, que nos hemos quedado en medio. Pero que en el Valverant en inferioridad aún puedes hacer cosas, ¿sabes? Míralo, nos están gritando que qué estamos haciendo. Mira, nos están gritando todos. Es verdad, es que tiene razón el Zeich. Están gritando todos que qué estamos haciendo, es que es verdad. ¿De qué tienen razón? Nadie, nadie. Vale, un momento, vale. A ver. Quieren hacerlo agresivo. Había un cable. Llega Camo con los enemigos. Lo ha matado a uno. Joder, qué suerte ha tenido ahí. Es un 4 para 4. Tienen que entrar en el punto de B donde está esperando Tomasi. Sigue disparando la electricidad. Sigue lanzando rayitos. Shadu, que está esperando desde Main. Van a buscar el plan. Te lo van a encontrar. Dos Vandals. Es jugable, es ganable, es ganable. La ulti se le va a ir a Camo. Ya se le ha ido. Tiene Vandal y Shadu tiene ulti. De hecho, Groovy le podría dar la Vandala a Shadu. Sí. Agro CT. Intercambio de bases. Parece un tomar la bandera en Stronghold. La paranoia ha cegado a 3. Quedú muy carnalito, desactiva. Vale, bien. Bueno. No, no, no. Sí, hemos parado carnalito, pero perdemos nada. No, no, no. Bueno. Lo que quería decir que no me ha dado tiempo de la ronda anteriores, o sea, yo entiendo que haya circunstancias de la partida en las que tengas que guardar, ¿sabes? Hostia, pero guardar siempre que estamos en inferioridad en un juego como Valorant es raro, tío. No, yo creo que... No era un 4 para 5, pero yo creo que lo que ha pasado ahí es que querían plantear un split y cuando se han dado cuenta que acaban 15 segundos han dicho, sios. Claro. Pausa por parte de Barbar. Sí, 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 pausa de Barbar porque hay que cambiar cosas. Bueno. Lo que tenemos que intentar entender es que están todo el rato jugando 3 en A y 2 en B, tío. A ver si con esta ronda les ha servido, tío. Ya, ya, ya. Bueno, yo, eh... Sabéis que además he querido tomar una posición de incluso... Eh, bueno, tomármelo bien o tomármelo lo mejor posible. Sí. En mi vida había visto que un entrenador o unos jugadores del otro equipo digan qué coño me ha habido, eh. Me ha parecido la mayor vergüenza que he pasado probablemente en toda mi vida, eh. Pues lo digo totalmente en serio. Es jodido, Ibai, es jodido, es jodido. Sí, sí, sí. Ha sido una ronda aislada. A ver, desde nuestro punto también de tratar de analizarlo todo y de explicárselo a la gente, pues es que… ¿Qué decir? Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sabes? Sí, pero es injustificable. Es que hay cosas… Ya, ya, ya. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, nunca habíamos estado en esta situación. La gente hace muchos memes con el tema de que nunca hemos ganado un título o porque también se esperan que siempre estemos arriba, pero claro, estar últimos… Pues yo no lo había visto en mi vida, ¿no? Ni en Alec, ni en Superliga, ni en Counter, ni en Pokémon, ni en Valorant España… Ni incluso te diría en Valorant 2023 tampoco. Es que ni en Valorant 2023, claro. Y hay épocas que estoy echando de menos Valorant 2023, que la gente se ríe, pero con la tontería. Sí, sí, sí. El año lo estábamos siendo top 6 y aún partió el Mundial, ¿sabes? Tuvimos dos oportunidades para ir al Mundial, es verdad, por diferentes circunstancias, pero bueno, parecía que íbamos a ser un equipo… Incluso mundialista, ¿no? Que, obviamente, en 2023 fue muy malo, pero no vivimos esto. O sea, la verdad es que no vivimos esto. Lo duro también es que son seis rondas, pero cuatro de ellas son gracias a las pipas, eh. Es que de armas hemos metido dos. Sí, 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 por eso, por eso. Hay momentos ya de decir, hostia, chaval, es duro. Bueno, a Camo… O no la Camo, eh, tío, o no la Camo, eh. Sí, sí, sí. NT. Sí, pero ya… Conseguí el side free, tenemos el side free. El cable, el cable, el cable. Y aparte… Ya nos hemos ido del partido, Black. No, si ganamos esta ronda estamos bien. Sí, no es por el resultado, es por los gestos, puñetazos a la mesa… Ah, ya, bueno. Ya es que este equipo es el trapecista. O sea, yo le llamo el equipo trapecista. O sea… Ya… Estamos… Bueno, no hay que olvidar que es nuestro pick, también. Es que ahora nos vamos a un icebox, terrorífico. Bueno… Es que no ves, Black. Te digo yo que es que ya está acabado. Si es que no… A mí más que trapecista, tío, me recuerda… ¿Sabes? ¿Sabes el típico… Malabarista que tiene un plato encima de un palo? ¿Sabes? Somos literalmente eso. Que perdemos un poco el equilibrio y el plato se cae y se rompe en 10.000 pedazos, tío. Yo creo que es la mejor analogía que se puede hacer de este equipo, ¿eh? Somos un tío que estamos sosteniendo un palo, se habla con el palo encima de un monociclo de estos… Y a la mínima que nos tambaleamos un poco, se cae el plato y se revienta en 20.000 pedazos, bro. Es el trapecista, es el trapecista. Pero bueno, a ver, tampoco… Coño, tampoco vamos aquí a mentir a la gente. Yo ya lo llevo diciendo todo el directo de hoy. Que hoy era un día de venir aquí como hermanos, darnos la mano y abrazarnos, chicos. Es que es lo que hay. Tampoco… No sé. Sí, bueno, pero es un equipo que en tu liga va a 2-2 y que en teoría… Ya, ya, estoy de acuerdo. Dice que en Screams van bien. Es que también esto… Sí, sí. Hostia, me dices que son T1… Mira, digo, chavales, ya sabéis lo que hay. Ya, ya. Cuatro veces campeones… No sé. Ya. 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 A mí lo que me jode es que… Porque esto ya me lo sé y al final el Icebox… Pues imagino que perderemos 4-13. Sí, el Icebox es un 13-3. Por eso te digo que lo que me duele es que estamos fuera de todo y que no nos vamos a jugar nada el día 26 de abril. Ferra, que ha sido peor el bando atacante de Sunset que el defensivo. Son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Es que vamos a contracorriente de todo. O sea, en nuestro pick. En nuestro pick, en el bando bueno. Sí. Pero es que es una auténtica locura, tío. Es que estoy pensando una frase, pero no la quiero decir. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Es rollo… No esperaba nada y aún así estoy decepcionado, ¿sabes? Sí, porque hay gente en el chat que dice… Pero esperabas algo… Es muy duro, es muy duro. Yo espero mejor que esto, chicos. Es duro, es duro, es duro. Yo espero mejor que esto, ¿qué quieres que te diga? Venga, chicos, vamos a la última. Espero ganar a Kakor. No, no espero ganar a Kakor, pero yo espero mejor que esto. ¿Qué quieres que os diga, chavales? Y más en tu pick, coño. No, no, no. Solo narrete y tomas contra el mundo… Va, vamos a meter el dos para tres, chicos. No te abras así. Madre mía. Madre de Dios. Bueno, bien, está ganada, está ganada. Bueno, espérate, espérate, espérate… No, 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 hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Está bien, está bien. Va, va, va. Perdona, Black, que por un momento pensaba que estaba defendido. No te preocupes, Ibai. La cabeza se me va ya. Yo, como siempre, intento ser la voz de la positividad. Ay, Dios mío. Que no es la de la locura, eh. Albi, no estoy para nada de acuerdo contigo. Ibai, eres el único. El resto sabemos lo que tenemos. Yo también sé lo que tengo, pero hay que dar un poquito más la cara, chavales. Lo siento mucho. Y más en tu pick y en un bando, en teoría, favorable para el ataque cuando vienes de ganar cuatro rondas en defensa. Es que no hemos ganado ninguna con armas de Tier 1, tío. Coño y contracambio de Kakor. Coño, macho. Que sabes lo importante que es este partido para el club y para los fans, ¿sabes? Sí, tío. Hostia, no me jodas, macho. Es que si nos llegamos a ganar las pipas, esto es un 13-3. Literal. Me parece que yo sí que espero un poquito más. Y más en tu elección. Obviamente, el Icebox se vaya a perder 13-4, lo sabemos todos. Pero, coño, hacer lo mejor contra Fanatic que contra Kakor toca los huevos. Y mira qué Fanatic está mal. Pero bueno… No sé. Es verdad lo que dices. La frase del assistant de Kakor es jodida, es muy dura. Es jodida. No he visto en mi puta vida a alguien que me diga qué cojones están haciendo. Que también es verdad que pinchan a los entrenadores y en el LoL creo que no se les escucha o se les escucha poco. Y que el Valorant es como más parecido al Call of Duty, counter de Trastolk y tal. En el LoL generalmente, pues bueno, no… Le da… La pelea a Tomassi… No, bajo a Rizei, bajo a Rizei Kakor. Vamos a ver. Bueno, no tienen ellos definitivas, eh. A ver cómo lo juegan. Es lo que estoy pensando. Esto es palos y piedras. Sí. El problema de todo esto, Ferra, es el 7-12 en el marcador, ¿sabes? Ya. Ese es el problema, chavales. Es un mapa remontable, va. Sí, sí, hombre. Por poder black… Vamos a ver. Aquí nos vamos a quedar toda la tarde. Como si hay una pausa de 5 horas. Me voy a quedar aquí. A ver. Vamos a ver. No, no, se acabó. Cuidado. Se acabó. Sí. Vale. Estás usando carnalito… No, no, no. Hemos matado al carnalito. Está muerto Tomassi. Se ha tempeado uno encima. Se han detenidos. Han localizado el movimiento. El tempeado… Ah, ya está. Se acabó, Gis. Así que hoy se acabó. Así es el retail… Bueno. Es que le vamos a hacer. Bueno. Los galos se adelantan en el MOP. A elección de Movistar. Bueno… Bueno, chicos. Pues un día más aquí, a venir al dentista. ¿Qué tal, Ibai? ¿Qué has comido hoy, tío? Pues prácticamente nada. No tenía hambre, tío. Ya, ya. Me he desayunado. Me he ido a dar un paseo. Y me… Y casi que después me he tumbado un rote y me he venido a hacer directo, la verdad. Así que nada. Os recuerdo a todos, chicos, por cierto, que para también los fans del LoL, el miércoles se empieza el MSI. Es verdad que lo hemos comentado poco, pero os recuerdo que el miércoles… Empieza el MSI a las 10 de la mañana. Tendremos imagen aquí en el canal. También con Canecro. Creo que Cabra estará un poquito por su canal, por el que lo quiera ver con él. Y nada, pues aquí estaremos en directo el MSI, gente. O sea, que queda muy poquito. El miércoles 1 de mayo. Ah, o qué voy. Apetece, apetece. De hecho, a José de Odo le ha tocado Faker, ¿no? Correcto. A José de Odo le ha tocado Faker, así que tenemos un LATAM contra… Contra T1, que hace… No sé cuánto no se daba, pero yo, la verdad, no lo recuerdo. El chat me sabrá decir. Porque sí que LATAM ha jugado contra equipos chinos, por ejemplo. Incluso creo que algún equipo coreano, pero contra Faker no lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, igual se me ha olvidado, ¿eh? Puede ser. Así que nada. ¿Nos estaban vacilando? Sí, probablemente, Mao. Todo el mundo sabe que nosotros somos el equipo gratis. O sea, nosotros somos el equipo que va con los pasteles al stage y dices, va, venga… ¿Cómo voy? 2-2. Ah, pero viene Koi. Es un 3-2 virtual. Es el… El Raye de Barcelona, sin más. Es todo lo típico. Que miras el calendario y dices… ¿Quién me toca? Ya frío. No voy a tener ningún equipo de fútbol para no faltar al respeto a nadie, que sé que hay equipos en situaciones jodidas. Ah, me toca este. Ah, venga, esto más tres. Que luego, evidentemente, puede pasar cualquier cosa y ya hemos visto equipos que van últimos que te joden el día, ¿no? Mira a Zacacorp en el LoL, ¿no? Cuando iba 0-7, de repente ganó un mapa. Y dices, hostia, qué cojones. Pero bueno, aquí es todavía peor. Así que nada, gente, pues… Pues nada, ya sabíamos, evidentemente, que hoy probablemente íbamos a perder. Sabíamos que era un día muy jodido. Pero ¿qué queréis que os diga? Cuando llegas y ves que la realidad es igual de lo que te imaginabas o incluso peor, pues da rabia. Sinceramente, me parece que… Me parece que esto es indignante. La verdad, chicos. Esto es indignante. Esto es indignante. Es insoportable. Ya. Es insoportable. Ya, ya. Ya me río por la llora. Igual. Sabéis que hemos intentado afrontarlo con la mayor positividad del mundo, pero esto ya es hacerse daño a uno mismo. O sea, esto es como ver… Yo qué sé. Pues… Como tu expareja es superfeliz en Instagram y tú no paras de ver todas las fotos de vacaciones. ¿Qué estás haciendo? Jugando en LOL en tu casa jodido. Y no paramos de ver las fotos. No paramos de verlas. Es que nos estamos haciendo daño. Bloquea, de verdad. Bloquea, silencia, quita las redes… Esto es lo mismo. O sea… Esto es, chavales, decir de verdad, me estoy haciendo daño, necesito quitarme el móvil.